mañana. XEVT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje edición veintidós mil ochocientos noventa y nueve. Si los casos de COVID siguen al alza, Tabasco regresaría semáforo naranja, advierte salud. La gente enferma no debe estar en la calle, ya insiste, salud Tabasco ante la apertura del INE para que contagiados puedan acudir a votar. Es la enfermera más rápida del sureste, dice Silvia Roldán sobre supuesta simulación de vacunación en Villahermosa. Abren vacunación anticovid para adultos de cincuenta años que no acudieron en su fecha en Comalcalco. Estiman que antes del otoño se tendría vacunada a toda la población adulta de México. Ofrece Joe Biden cerveza gratis a adultos de veintiún años que se vacunen contra el COVID. Ecuador autoriza el regreso a clases presenciales este lunes. Deja COVID de rezago educativo equivalente a uno punto ocho años en México, ventila el Banco Mundial. Científicos analizan si el COVID es un virus de laboratorio. Con el cierre de campañas a partir del primer minuto de hoy ha dado inicio a la veda electoral, periodo de tiempo en el que los electores reflexionarán el sentido de su voto. Pide PRD Nacional al INE considerar a Jonuta como foco rojo. Perra Ulojeda condiciones de seguridad en Jonuta para salir a votar. Advierte presidente del congreso que en Zapata se busca reventar la elección con armas y centroamericanos. El esposo de candidato del PRD a la alcaldía de Paraíso reparte despensas, denuncian en redes sociales, el partido lo rechaza. Denuncia PRD amenazas del alcalde de Huimanguillo a trabajadores para que voten por Morena. Pide ayuntamiento de centro al PAN presentar las pruebas de que los directores se ausentaron por cuestiones políticas. Desecha sala regional especializada del tribunal electoral queja contra director de TVT y gobierno de Tabasco. Candidato de fuerza por México, Manuel Negrete declina a favor de Evelyn Salgado. Aparece candidata de movimiento ciudadano a la alcaldía de Kutzamala en Guerrero, fue víctima de secuestro. Candidata del PBM en Querétaro fallece de un infarto cuando terminaba campaña. Ordena tribunal electoral al INE regresar candidaturas a dos aspirantes de Morena acusados de violencia política. El INE le da la razón a Samuel García y ordena retirar tres mañaneras de López Obrador. Obrador llama a salir a votar el seis de junio sin miedo, la seguridad está garantizada, afirma. El INE aprueba las papeletas para la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes. Congreso de Tabasco no tenía facultad para legislar en materia de maternidad subrogada, señala la suprema corte, el jurídico del estado pide esperar la sentencia. Se acercan al ITAIP dieciocho de los treinta y cinco sujetos obligados que se adicionaron al padrón de transparencia. Desmiente Olga Sánchez Cordero haber renunciado a gobernación. Espera Banxico crecimiento de seis por ciento de la economía nacional para este año. Mutila la bestia a piernas a migrante en Huimanguillo. Hondureños y haitianos los principales solicitantes de asilo en el país durante dos mil veintiuno. Se reúnen Marcelo Ebrard y el secretario de estado de Estados Unidos en Costa Rica. Es posible evitar un desastre climático si los gobiernos actúan hoy. Alerta Bill Gates. En cabina Gabriela Tello Maglioni, titular de la Contraloría del IEPC. Son las siete de la mañana, tres minutos en los deportes. Messi habría llegado a acuerdo por diez años con el Barcelona, afirman medios argentinos. Carlo Ancelotti es presentado como nuevo entrenador del Real Madrid. Dice tener en cuenta a los mexicanos Chucky Lozano y al Chicharito Hernández. Rayados de Monterrey busca repatriar a Héctor Moreno este verano. Miguel Ayun regresa a la América. Sancionan con dos partidos a Chuy Corona por empujar a comisionado de la Liga MX. En algunos resultados de las grandes ligas, Yankees derrota rayas de Tampa. Cuatro carreras por tres. Astros dos a una a Boston. Los doyes apalean a Cardenales de San Luis. Catorce carreras a tres. Suspenden a cuatro lanzadores de ligas menores por alterar las pelotas en el béisbol mexicano. Olmecas vence seis carreras a tres a Yucatán y empata la serie en casa. Hoy buscarán llevársela con Juan Pablo Ramas en la Loma. Ayer se vaciaron las bancas en un conato de bronca. Pericos de Puebla en tanto se lleva doble cartelera sobre el Águila de Veracruz cinco a cuatro y doce a cuatro. Diablo Rojos del México vence cuatro carreras por tres a Guerreros de Oaxaca, Toros de Tijuana, Blanquea Cereros de Monclova con Pizarra de cinco carreras por cero. López Obrador se reunirá con atletas mexicanos que participen en Tokio dos mil veinte para ofrecerles apoyos adicionales. Becvedet, Sissipas y Esbereg pasan a la tercera ronda de Francia. Serena Williams pasa con dificultades a la segunda ronda del Roland Garros y Floyd Mayweather ganará ciento diez millones de dólares en la pelea contra Logan Paul. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. Inicia.